Música Que pedo mis queridos compis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy Xavid en un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores Estamos en un nuevo gameplay que ya les había comentado Se los había publicado ya se bien por lo que había sido twitter Les había publicado ya se bien por twitter Que pues bueno iba quería tenía muchísimas ganas de jugarlo Que era ese tipo de videojuegos que es un tipo de juego de tipo rol Y pues bueno se llama Desert Black o Black Desert Que la verdad es que es un juego que está muy muy chingón Pero la verdad es que está bueno Es que obviamente he checado lo que son varios videos Confis he checado lo que son varios videos Y es que la verdad este juego realmente no es para todos Y bueno efectivamente yo decía bueno wey no mames Porque no es para todos Pues resulta señores que no es para todos Porque a lo mejor el juego perdón A lo mejor el juego se puede tornar Lo que es un poco a veces medio aburrido Se puede tornar Porque obviamente tenemos que es así como quiere estar haciendo misiones Hay que ir a hablar con determinadas personas Hay que estar haciendo todo este pinche desmadre vaya no Entonces hay que estar así como que estar corriendo Hay que estar caminando wey Y todo este pinche desmadre Entonces es por eso que bueno de repente se torna un poco aburrido Porque bueno en principio las misiones están un poco así como que muy sencillas Pero conforme van avanzando obviamente los monstruos que nos van poniendo como misión Se van poniendo todavía más pinches complicados Pero bueno ya conforme que vayamos jugando Y conforme lo vayamos avanzando Les voy a ir explicando más o menos La verdad es que todavía obviamente todavía no seen muy bien Bien así que digamos ya estoy bien empapado del videojuego Porque la neta es que no Así de que pues bueno vamos a ver que pedo Conforme vayamos avanzando Conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo Que es lo que tenemos que hacer Las misiones que se nos están enmendando Y pues bueno ir aprendiendo juntos prácticamente De acuerdo Obviamente ya he jugado lo que es el tutorial He estado jugando lo que es el tutorial He estado jugando Este como se llama Algunas misiones pequeñas Obviamente para ir agarrándole lo que es el pedo Así de que pues bueno chicos Vamos a empezar a jugar lo que es este videojuego Que la neta bueno A mi en lo particular me ha gustado muchísimo Y bueno se han de estar preguntando Bueno Xavi no mames wey Y por qué este Y por qué te dieron ganas de jugar este tipo de videojuegos Bueno chicos pues resulta que me dieron ganas de jugar este tipo de videojuegos Por la simple y sencilla razón De que me había aventado la serie que ya les había publicado También se los publiqué Ya se los publiqué ahí en Twitter Y les había dicho que bueno La serie que yo estaba jugando se llamaba Sword Art Online Y pues bueno se trata de un juego así Más o menos de este tipo Este wey que pedo wey no mames Este wey ya se quedó bugueado wey O que pedo wey O yo soy el bugueado wey Y no me he dado cuenta no Quien sabe wey Quien sabe que pedo ahí wey Bueno en fin chicos Entonces ese juego se trata más o menos así De este estilo Que hay que ir así como que visitando Varias personas Hay que ir visitando lo que son pueblos Ciudades O bueno como le quieran llamar Ya se ven a lo que son A las zonas que tenemos aquí Tenemos que irlas visitando Y pues de esa manera obviamente Conforme vamos visitando Podemos ir poniéndonos armaduras Podemos ir a vender cosas Agarrar pociones Mejorar las armas Comprar armas Tenemos habilidades Etcétera Etcétera Entonces la neta es que Este juego me gustó muchísimo Este juego Estuve buscando un juego Que realmente me gustara bastante Bueno que pedo cabrón ¿Cuál es tu pinche pedo wey? No mames Que mono wey Me la quieres arrimar Vea perdonas Porque ven que tengo un buen cabuz Mira Ay mami Rey que papu Ay no mames 100% real No fake Un lead mega No virus Confi Si no lo hubieran grabado Nadie lo creería wey Pero bueno Vamos a empezar con lo que es Este pinche fucking gameplay wey Y es que la neta Bueno había empezado Bueno aquí es para salir Entonces había empezado Precisamente ya sabían Con lo que era Miren 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 Había empezado precisamente Con lo que era Este Como se llama wey Debería de fortalecer la lanza Ok perfecto Bueno vamos adelante Vamos a enfrentar Este tipo de monstruos Confi Más adelante Que tengamos ya un poco Más de habilidad Entonces Pues bueno Dicho se me había buggeado Lo que era el juego Cuando recién empecé Este Bueno cuando quería empezar a grabar Se me había buggeado Lo que era el juego De acuerdo Se me había buggeado Lo que era el juego Y la neta Es de que Este Dejen de ver donde está este pedo Vale Tenemos que ir para acá De este lado No para acá de este lado Y se me había buggeado Lo que era el pinche juego Y resulta que pues bueno De alguna manera No podía jugarlo Vaya no De alguna manera Igual no podía jugarlo Bueno O sea me aparecía así como O sea buggeado wey Buggeado la neta wey Ahorita estoy grabando De otra forma Estoy grabando Ya se ven con la capturadora Que trae la tarjeta de video Que de hecho Bueno la verdad Es que no se me hace Demasiado factible Porque bueno Si ya están viendo Este gameplay Es porque bueno La verdad es que pude De alguna manera Pude Editarlo Vaya no De alguna manera Pude editarlo Pero es que la cuestión Confis Es de que pues La tarjeta de video Que trae la capturadora Bueno más bien La capturadora Que trae la tarjeta de video Pues obviamente La tarjeta de La capturadora Que trae la tarjeta de video La tarjeta de video No se que esta pasando Pero el formato Que tiene para capturar La neta No es el indicado Entonces al momento De quererlo Ya sea bien renderizar Al momento de quererlo Renderizar Ya sea bien Por medio de lo que es Este Como se llama WTF wey No mames wey El espíritu de un árbol Inmaduro Que pedo wey El espíritu de un árbol Inmaduro wey No mames Que pedo WTF El espíritu de un árbol Inmaduro wey No mames Que mamón wey Pero bueno Entonces confis La neta Es de que Este Pues bueno Como que el formato Que trae lo que es La capturadora El formato que trae La neta No es así como que Muy optimizado O ya sea bien No es el formato adecuado Para poderlo renderizar Ya sea bien En Sony Vegas Ya lo he intentado Varias veces Y la verdad es que No he podido hacerlo Entonces Pues bueno Prácticamente Si está un poquito complicado Pero lo que me encanta Es que Tengo que hallar Lo que es la forma De poder cambiar Lo que es el formato Porque es que De verdad confis Que la forma En que graba La capturadora La verdad es que Es una forma impresionante Porque es como si Estuviera grabando Con la Avermedia Tiene una resolución Impresionante De hecho Y la verdad es que Así O sea digamos Lo graba De forma nativa Vaya O sea lo graba De forma nativa Y es que Eso está súper genial La neta es que Eso está muy muy chingón El único detalle Es de que Hace que pese Un chingo Ese es el único detalle Vale Ya hemos llegado Aquí precisamente Es donde me había quedado Tenemos que hablar Con este carnal Para que nos ingende Lo que es una misión Como pueden ver ahí Que no acepte La misión de experiencia Entonces bueno Hay que hablar Con este carnal Para que podamos Obtener lo que son Las misiones Vale Aquí le vamos a dar Lo que son La experiencia De los ancestros Le vamos a dar Aquí que si Le vamos a dar Que si queremos Ok de acuerdo Perfecto Sala de roca De los antiguos Y edan La experiencia De los ancestros Vale Pues bueno Ya tenemos Lo que es La pinche fucking Misión Inspecciona Debes interactuar Con esos Con esos murales Acércate Y da click A la área Selecciona Ok perfecto Con cuales murales Con estos O con Ah no Con estos No O sea Tengo que interactuar Con cada uno De estos Bueno La muerte De dan Ok perfecto Continuar Objetivo de misión Parcialmente completado Bueno Que significa parcialmente Que pues obviamente Como pueden ver Confis aquí De este lado Tenemos lo que Todo lo que tenemos Que hacer de esta misión Obviamente Las misiones primarias Teníamos que Tenía que matar Algunos animales Wey Algunos Algunos Como unos Pichos animalillos Ahí como tipo Cuerpo No cuervos No wey Como se llaman Estas mamadas Wey Que andan en el pinche Desierto No mames No me acuerdo Como se llaman Estas mamadas Que están como En el pinche Desierto Pero el pedo Es de que Este Pues bueno Prácticamente Como se llaman Estas pinches Animales No me acuerdo Pero son de esos Animales Que andan ahí Que luego Cuando te mueres Te empiezan a querer Tragar Y ese pedo Pero bueno El punto es De que Tenía que matar Animales Y todo este pedo Entonces Bueno La verdad es que Las misiones Estaban así como Que muy sencillitas Y dije Bueno No mames No tiene caso Que grabe Lo que son Ese tipo De misiones Acá Sencillitas Y es por eso Que bueno Decidí empezar A grabar Aquí de este lado Bueno Obtener Segundo conocimiento De la piedra De la experiencia Completado Ok Completo Bueno Vale Nos falta Esta Creo que Ok Perfecto Dos de Edana Una pelea Que no sabe El primer ancestro Que logró ganar La pelea Consigo mismo Edana Ay We Vale Ya estamos Excelente Creo que me falta ¿Cuál me falta? Me falta esta No Inspección a las cinco Murales En este cuarto Ok Vale Entonces Bueno La verdad es que Bueno Si ustedes han de estar Preguntando que Que pedo No we Osea Dice Bien Ahora vamos a hablar Con Edana Para completar La misión Perfecto Entonces Este pendejo De acá Es el Pichifokin Edana We Donde esta We Es este We Quítate Perro Ahí estamos Perfecto Dice Recompensa De misión We A ver Que nos dieron We Experiencia De contribución 50 We Ah ok 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 Perfecto Bueno Vale Pues excelente Ya hemos cumplido Lo que es la Pichifokin Misión Confis Ahí esta Misión cumplida Según supuestamente Es el que me ha estado Controlando Como pueden ver Bueno cuando recién Empezó Era así como una Bolita negra Nada más con los ojos Y ahorita ya ha crecido Lo que es prácticamente Ya ha crecido Y bueno ya tiene Lo que son dientes Y ese pedo No Entonces pues bueno Lo vamos a ver ahí Dice Matar al espíritu Del árbol We Ok Perfecto Aceptamos Y esas van a ser Las recompensas Que ya no vi Perfecto Regalo del espíritu Ok Perfecto También vamos a aceptar Lo que es esta Misioncilla We Vale Y aceptamos La misión Perfecto Tenemos supuestamente Si mal no me equivoco Confis Tenemos lo que son Dos misiones Con plan Clic derecho Eh Que quieres saber La experiencia Solo dirá Poco a poco Ok Espíritu Del árbol Joven We Bueno El pedo es de que Tenemos que volver a regresar A donde estábamos Precisamente Vale Tenemos que volver a regresar Allí a lo que es La parte de arriba A la superficie Para que de esa manera Podamos ahí Que precisamente Quiero yo creer Que son los de los árboles Inmaduros We No Que precisamente Es el que estaba Ahí veis por acá Que precisamente Es el que estábamos viendo No Que era lo de los árboles Inmaduros Y ese pichy pedo We Pero pues bueno Venga Vamos por acá De este lado Entonces la verdad Es que ese juego Confis De hecho Se los publiqué Por twitter También Ahí en twitter Les comenté El nombre De lo que es El nombre Del como se llama We El nombre Del juego El nuevo El nombre Del anime Y la neta Es de que Eso estaba Genial Espíritu Del árbol Inmaduro Matar El espíritu Del árbol Joven Inmaduro Inmaduro We Ok perfecto Entonces tenemos que matar Primeramente A lo que es El inmaduro We Vale ahí estamos Perfecto We Agarramos aquí Este pedo Y nos van a dar Lo que son Unas hojitas Ok necesitamos Lo que es El árbol Joven Perfecto Ahí estamos Y recogemos Vale ahí está Recogemos otra vez Todo Bueno la verdad Es que ciertamente Las hojitas No se como se llamen Las verdad Bueno más bien Las hojitas No se para que sean Vale Y bueno Nos falta Inmaduro Joven Inmaduro We Ok tenemos que matar A lo que es este We Ok Ok perfecto Ahí estamos Y Del inmaduro We Cuanto nos faltan Del inmaduro We No mames Nos faltan Del inmaduro Un chingo We Vale 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 Ok perfecto Ahí estamos Excelente Y Del árbol Joven Ni pedo We Ni pedo Ni pedo We No me hicieron Nada No me hicieron Nada We Pero no me Queda De otra La neta Es de que No se We No se Para que sea No se Para que sea Esto La verdad No se Para que sean Las pinches Hojitas We Pero pues Bueno Ok Aquí hay otro La neta No se Para que sirvan Todavía Las pinches Hojitas We Y de hecho Miren De hecho A ver Espérenme Porque De hecho Quiero 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 ver Este Pedo We Que Justamente Bueno Esta parte De aquí Son las Habilidades Que yo Tengo De hecho Puedo Tener Aquí Hasta Lo que Son 10 Habilidades Esas son Las Habilidades Que he Estado Formando Poco A poco De acuerdo Y Pues bueno Obviamente Si mal no me equivoco Puedo hacer esto Ahí está Si mal no me equivoco Podría hacer esto Y precisamente Bueno ahí Estamos Precisamente Y miren Ahí está Lo que yo les decía Se necesita herramienta Se necesita Herramienta ¿Cómo se llama? Se necesita herramienta De recolección de fluidos Cuchillo del carnicero Cuchillo para pieles Y yo quisiera Realmente Ese pedo Yo quisiera Lo que es eso Pero no sé todavía Cómo conseguirlo Así es de que Pues bueno What the fuck No mames Del árbol maduro Wey No mames Wey Árbol maduro Necesitamos dos Wey Vale Vale ahí estamos Ya perfecto Ya hemos matado A lo que son los dos Excelente No mames En serio wey O sea Independientemente De que sean maduros O inmaduros De todas maneras Me dejan lo mismo Vale madre wey Del inmaduro Me faltan dos Así es de que vale Perfecto Ahí estamos Excelente Vale ahí estamos Objetivo Misión precisamente Completado Perfecto Y nos falta Lo que es espíritu Del árbol joven Wey Ok perfecto Nos falta espíritu Del árbol joven Aquí hay uno Vale 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 Ahí estamos Perfecto Ahí está Otro espíritu Del árbol joven Ahí hay otro Ah no es Es inmaduro Ahí hay otro Vale ahí estamos Perfecto Y Wey que tiene a los Pinches hermanos Venezolanos Acá en la pinche Miseria Wey hijo de su Pinche madre Wey la neta Wey pinche chango Si se llama maduro No maduro A ver si nos lo Encontramos aquí Hijo de su Pinche madre Wey no mames Wey Tienen una capita De hecho Wey Mira de hecho Allá me los está Marcando en anaranjado Wey Acá está Wey Acá está Acá está Acá está Wey Mira Árbol joven Wey Lo siento Carnalito Lo siento Vale Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Perfecto Otro más Aquí debe de haber Otro Me lo está Marcando El pinche Fucking Mapa Ahí estamos Perfecto De hecho Cada vez que ocupo Lo que son las habilidades Me baja de aquí Lo que es la barrita azul Cada vez que ocupo Lo que es una habilidad Esto es mi sangre Y esto es lo que es mi habilidad Bueno Quiero creer que esto es mi sangre No Esas son las habilidades Bueno Cada vez que ocupo Una de las habilidades Obviamente eso va bajando Entonces Pues bueno Obviamente tampoco No puedo así como que Ocuparlos así como que Muy seguido Precisamente por la misma Situación Vaya ¿No? Vale Vale Perfecto Ahí estamos What the fuck Ok 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 Cuidado Cuidado Ah What the fuck Ok Perfecto Ahí estamos Excelente Digo para que no me No me la tenga acá Pinche jalando No mames Ok Perfecto Ya hemos terminado Ya hemos concluido De acuerdo Completar Ok Derecho Ok Ya hemos concluido Con lo que son Las pinches misiones Perfecto Ya hemos concluido Ok Eso es lo mismo Ok Dice Que tal Te sientes más fuerte Ok Misión cumplida Te gusta el regalo Verdad Ok Completar Perfecto Y bueno Eso es prácticamente Lo que tenemos que ir haciendo Conforme lo vayamos avanzando Ahorita ya soy nivel 13 Bueno De hecho no se que nivel sea Pero era nivel 13 Entonces tenemos que ir avanzando Poco a poco Vamos Este weasel que nos va dando Lo que son las misiones Uno Y el diablillo enorme Ok Perfecto Le vamos a dar aquí En aceptar Y tenemos lo que es Una nueva misión Precisamente Que es aquí donde Aquí nos lo está marcando Precisamente aquí nos está marcado En el mapa Que tenemos que ir hacia Lo que es esta zona De acá Vale Tenemos que ir hacia Lo que es esta zona Y bueno obviamente chicos Tenemos que Obviamente lo que es el videojuego Como tal La neta es de que está Muy muy chingón De hecho Tengo lo que son los gráficos ¿Cómo se llama? Tengo los gráficos en alto Tengo los O sea ya es el más alto Que se puede Tengo los gráficos muy altos Y aún así el juego La verdad es que me va fluido Y estoy muy muy contento Wey Precisamente por eso Porque bueno Creo que ha valido la pena Creo que ha valido la pena Todo el pinche sacrificio Que hemos hecho Por estar comprando Ya se abrió Lo que son las piezas Para la computadora Vaya no Entonces la neta Es de que estoy muy contento Por esa situación Y la verdad es que Bueno o sea Es que no hay como jugar El pinche juego Totalmente fluido Confies La neta Estoy muy muy contento Con todo el pinche sacrificio Porque la neta Creo que ha valido la pena El pinche sacrificio Creo que ha valido la pena Todo el dinero que he gastado Y bueno Creo que también valió mucho La pena lo que es el ¿Cómo se llama? Creo que también valió la pena Lo que es tanto La espera vaya no Valió la pena lo que es la espera Así de que Pues bueno Igual creo que puedo subir Por aquí no Si a huevo Ya ves güey De hecho tengo que ir Hacia la lucecilla Esa que está allá Que me está marcando Precisamente Wow Vale Tengo que ir hacia lo que es Esa pinche lucecilla Güey Entonces la neta No quiero ir así Como que recorrer Todo el pinche fucking camino Estamos de acuerdo Vale 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 Ok ya vamos a llegar Perfecto Ya estamos aquí Por llegar a lo que es El pinche objetivo Confis Vale Ok Hemos llegado Y pues bueno Tenemos que hablar Precisamente con este Pinche confis Güey Tenemos que hablar Vale Yo creo que En la ciencia Yo creo En la ciencia Pero eso Eso no significa Que acepte la alquimia Y la magia Ok Pinche enano Los fenómenos misteriosos Surgen en estas dos partes Como ves Estás confuso No güey Ya dame la pinche fucking misión Güey Cámara güey No mames Ok Me va a dar de recompensa A lo que es Aretes Blinder Que dice Que no se puede mejorar Personal Personal de transacción No disponible Discripción Una gran cantidad de aretes Para los aventureros Ok Todas las punterías Precio Moneda de plata 1280 Durabilidad 100 de 100 Ok Perfecto Y eso es una Eso es el XP El XP No vaya Vale Ok Ahí está Misión cumplida Ok Perfecto Vamos a darle acá Para salir Vale Ahí está otra vez Lo que es este carnal Se llama Oh no mames Vamos contra un pinche jefe Confis Vamos contra un pinche jefe Espíritu negro Y el diablillo enorme No mames Esto me va a dar Lo que es Una caja de armas De Elsh Lo que es Collar Blinder Y lo que es el XP No mames Eso se va a poner bien Pinche hardcore Compi La neta Se va a poner bien Pinche hardcore Este pedo Si es que realmente Vamos contra un pinche Fucking jefe La neta Se va a poner bien Puto hardcore Este pedo ¿Dónde está la lucecilla? Todavía no me la marca Desde aquí no la puedo ver Todavía Ok Creo que todavía Todavía no puedo ver Lo que es esta pinche Lucecilla Así es de que Pues bueno Vamos a girarnos Vamos a ir por acá De este lado La verdad es que No veo la luz Todavía Bueno es que no me he muerto Pero me refiero a la lucecilla Que nos salió hace un momento De hecho Hay varios jugadores Aquí realmente Entonces miren Por ejemplo Este carnal Que acabamos de ver acá Como pueden ver Lleva lo que es una mochila Y precisamente Para eso también Tenemos que entrenar Para poder llevar Lo que es un peso De acuerdo Tenemos que llevar Lo que es un determinado peso Y bueno Obviamente el cuerpo Es lo que más resiste Vaya Es lo que más resiste Lo que es el cuerpo Entonces bueno También se entrena para eso Realmente También se entrena para eso Así de que Pues bueno De hecho Podemos De hecho podemos Allá está la luz Ah chinga Allá vi Es que clarito Vi una luz acá De este lado Ok ok Vale Venga vamos por acá De este lado Que para acá De este lado Está lo que es la lucecilla Ahí la estamos viendo Si de repente Ven que se laguea Un poquillo Confis no es porque El juego digas Ay no mames Bueno que ahí está Que ya se podía Y la chingada No confis Sino que el juego Se laguea un poco Precisamente por la situación De que pues obviamente Como es online El juego porque es online De hecho puedes juntar A lo que son varios amigos Y puedes ir a hacerlo A ir a completar Lo que son las misiones De hecho No Vale No puedo bajar Por aquí Ok si puedo bajar Por aquí Ok perfecto Ahí estamos Aquí estamos Y precisamente Señores Aquí estamos Vale Y luego Que tenemos que hacer A ver Vamos a Vamos a llamar A este cabrón Para decirle Que es lo que Tenemos que hacer Ve mis dientes Me salen dientes ¿Ves mis dientes? Me salen dientes Quiero aprender a recolectar Pero quiero aprender A cocinar Quiero pescar Como se hace el comercio We What the fuck Y luego Moverse con la guía De camino Y apretar Y apretar Oh no mames Oh ya nos dieron Aquí No se puede usar Este rollo De invocación Mientras estés Mientras esté presente Un jefe Ok Perfecto Esto que es Ok Igual no lo podré poner O que pedo De hecho Creo que hay una manera We No Dice mostrar el área De asedio Del nodo Ok Y luego Que pedo We No mames We Ok Supuestamente Aquí si mal no me equivoco Ya no podemos Tener más cosas De hecho Ok Y luego Que pedo We No se puede formar Una fiesta Mientras convocas A un jefe Solo el líder Del partido Puede llamar al jefe Ok Ok No hay penalidad De la muerte Mientras se lucha Con el jefe Ok Dice Si haces click We What the fuck A ver Espérate We Ok Ok Ah Ok 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 Aquí Aquí de hecho Puedo poner Ah No mames Aquí puedo poner Las habilidades We Ok Esto Durabilidad We Me va a dar Un daño De 12 Oh No mames We A ver Vamos a ver Se supone Que es este No Ok Lo tengo que arrastrar O que pedo Si we We A huevo We Ya tenemos Más experiencia We No mames Ay que buen pedo We No mames Y esto que es Nudo decorativo De la No mames We Nudo Bueno Vamos a ponernoslo We Igual Donde va We Esto We Ah Mira De hecho Nos podemos Poner Esta madre No Donde lo podemos Poner Esto We No mames Acá Está We Aquí Está Ahí está Perfecto Y Y esto Donde Está Acá De este Lado Ok Perfecto Ok Excelente Ok Bueno A ver Que pedo We Supone Que tenemos Defensa Cinco Ok Ya tenemos Más Defensa Excelente Ok Excelente Bueno Esto Que pedo We En progreso We Espíritu Y de Abrillo Negro Ok A ver Aquí no debe De decir We De alguna Manera We Que es Lo que Como Poder Invocarlo O que Pedo No mames We Como Podemos Invocar Moverse Con la Guía De Camino Moverse Con la Guía De Camino Y Apretar Apretar Para Abrir La Mochila Utilizar El Pergamino De Invocación De Uno Comandante De Abrillo Para Matar A La Nariz Roja We Que pedo Y luego Entonces We Osea Ya We Pero Este Es El Pergamino De Invocación We Ligado Personaje Personal De Transacción No Disponible Pero Por qué No Puedo We Osea Es Que No Entiendo De 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 Ni siquiera Está Esto Aquí We No Mames We Pollard We Guante Anillos Anillos Esto es ropa Y eso es lo que tenemos equipado Cabeza y oreja Ojo Nariz Boca Barbilla We A ver Y esto de aquí Que pedo Ajustes de capa Ajustes de equipamiento Para cabeza Ajustes del visor We Mascota Ajustes de ropa interior We Ajustes de camuflaje Y ver inventario De la montura Ok Dice que abramos Lo que es la pichi mochila We Ah ok Ok Dice inventario Personal de transacción We Paquete premium Siete días We No mames Que chingados We Y luego Que pedo El objetivo Está en la cola Registro Ah Ya ha completado A ver We Es que vale Madre We No mames Ok Ataque aéreo W Más F A penumbra A O D A O D Más Que A ver Este lo puedo mover We Será que lo puedo mover Pulse el botón Para recibir la información De localización De la misión Y muévete a la misma We Pulse el botón Para recibir información Sobre la localización Ok Ok Se supone que aquí Ya estamos We Nodo de afilación Ok Perfecto We Y luego tú Que verga Ok Ok Obviamente Ese carden Miren Ahí está Confist No mames We Ese we Ya lo invocó We De hecho Pero we No mames O sea Que es lo que Tuve que hacer Bueno Ese we Como fue Que lo hizo Se supone Ok Obviamente A mi no me puede hacer Nada el monstruo We Tampoco no lo podemos Ayudar A menos que Bueno Estemos ahí Baleados con él Supuestamente Es lo que yo tenía Enterado A ver Vale Expansión de inventario We Ah no mames Tengo expansión de inventario We Que buen pedo No mames Y donde está ese pedo Y donde está Lo de expansión de inventario We Y tengo dos De hecho No mames Tengo dos Pinches expansiones De inventario We No mames Ok Miren Eso es lo que yo les decía No O sea Prácticamente Tienes que matar Tú solo A lo que es El pinche Fucking monstruo We Pero dice Moverse con la guía Invocación Del comandante Arrillo Matarle la nariz roja Pero es que We No mames ¿Cómo ¿Cómo hago eso? Ya ven A mi no me puede hacer nada De hecho tiene que hacerlo Él solo De hecho Ok ¿Por qué Has entrado en una zona segura? Ah ok Perfecto Es que we Realmente no entiendo Qué chingados We No mames A ver déjame ver Qué pedo Dale compis Pues ya estamos Ya estamos Es que Este tenía que darle Pinche click derecho We Tenía que darle Un pinche click derecho We Vale 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 Perfecto We Ahí estamos Excelente Acabamos de invocar A lo que es El pinche jefe We Así de que Venga Vamos a darle Vamos a darle Pinche caña We No mames Eso se va a poner Bien pinche Hardcore Confist La verdad es que El jefe Creo que Creo que El primer jefe Creo que El primer jefe Ok Vale 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 O sea Ese we O sea Ese we Me quiere ayudar Pero lo que no sabe Es el carnal We Es de que Bueno De hecho No me puede ayudar Ok Vale 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 Ok Uy No mames What the fuck What the fuck Párate Párate Mi reina Ok Perfecto Uy 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 Ok Ok Vale 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 No mames No mames Este para acá Este para acá Este para acá No mames No mames Uy We No mames Que buen putazo Me metió We No mames No mames Uy Fuck 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 Vamos a movernos Para acá Para acá Para acá Ok Perfecto Parece que lo hemos matado Excelente Excelente Oh No mames Hemos matado Hemos matado a lo que es El pinche jefe La neta fue sin querer Creo que funcionó Creo que lo que más funcionó Fue este Precisamente cuando le di Aquí le di ese madrazo Entonces creo que fue el que funcionó Pero bueno En fin Hemos matado a lo que es El pinche jefe Confi La neta Oh no mames Pero obviamente Este es uno de los principales jefes Obviamente Es uno de los principales jefes Obviamente va a haber más jefes todavía Más pinches fuertes Así de que Pues bueno Vamos a llamar a este cabrón We Ok we Vamos a llamar a este cabrón Para poder completar Lo que es la pinche Fucking misión We Vale Pues bueno Hemos cumplido lo que es la misión No le voy a aceptar Lo que es otra Pinche misión We No le voy a aceptar Ahí está Mira Acaban de invocar Pero precisamente hay otro Ese carnal que estamos viendo Que se llama Celizona we Ese we no sabe Que no puede atacar Ese monstruo we Porque obviamente Bueno Tenemos que estar en el mismo gremio Tenemos que estar en el mismo gremio Para poder de esa manera we Tenemos que estar en el mismo gremio Para poder ayudar a lo que son Este Vaya se bien los enemigos Vaya no Así de que Pues bueno confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el pinche gameplay Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Confis Espero que realmente les haya gustado Este es mi chiquimami A huevo Confis Ese es mi chiquimami Mira como me ve Así de que Pues bueno confis Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es El pinche super fucking like Confis Que en este canal Es un kilo de ayuda Para lo que es este pinche youtuber Ya sabes Que pinche youtuber Necesitado de pinches likes Así de que Pues bueno chicos Si es la primera vez Que estás viendo mis gameplay O estás de visita Aquí en mi canal Pues te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Absolutamente nada Sígueme en twitter También confis Sígueme en twitter Para que también Te enteres de todo Lo que va a haber próximamente Lo que es en el canal Los juegos que voy comprando Lo que vamos a subir Cuando van a ser los streaming Horarios Todo 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 Lo pongo ahí en twitter Confis Y es donde tengo más interacción Con todos ustedes De acuerdo Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Ya saben Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito En su nalquita derecha Orale Yo soy el Xavid Y hasta la próxima confis Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Espero que lo hayan disfrutado Chicos Nos vemos Chau chau Chiquimami eh Vente enfermo We no mami